Catalina, para que nos cuente un poco de esa situación. Muy buenas noches, Cata. Te vemos vestida de jirafa, como lo amerita la ocasión. Me encantó, pero quiero que te pongas el sombrero, el gorro, ¿no? La capucha, mejor dicho. Ahí está, mirá. No, me vuelvo loco con la jirafa. Es re jirafa, yo no puedo creer que no lo reconozca. No, ahora sí, ahora sí. Ahora, Catalina, la verdad que, no sé, acá hay mucho que decían, me hace recordar cuando vuelvo del boliche, de jirafa, ¿no? Pero, ¿qué te pusiste para hacer el testeo? Estabas vestida así. No, yo estaba así, era... Yo, ahora con el frío. Sí, sí, están buenísimos, re, son ideales. Sí, quiero saber, ¿te aumentaron los seguidores con esto que se hizo viral? Me quiero imaginar que sí. Sí, un montón, un montón y mucha gente, toda la gente tirándome buena onda. Y bueno, ¿cuál es tu Instagram? Queremos saber, así te empezamos a seguir ahora. La vamos a seguir. Cata con doble C, Lozano con Z. Muy bien. Sí, vayan a seguirme. El testeo directamente de jirafa. Cata, vos tenés un jirafa, ¿convivís con un jirafa? De las hormonas descontroladas. Con Valentina vamos a hacer una denuncia. Yo sé que estás a cheiro. Ya, bueno. Me fui. Gané, me parece, ¿eh? Se rió, Frascarelli. Se rían todas. Nos reímos todos, todo el equipo, directamente. Nueve en punto de la noche. Y nosotros nos vamos a despedir en este día de La Bandera. Y nos vamos a reencontrar mañana, como siempre, a las 7 de la mañana. Ahí te quiero levantado para arrancar con toda la información. Y como lo viste, un programa hecho con onda. Gracias por acompañarnos. Que la sonrisa los acompañe. Y nos pide aquí.